Llegaste de la nada y te volviste todo Hiciste que mostrara mi mejor versión Fuiste luz entre la oscuridad Traiste calma entre la tempestad Me diste fuerza para luchar Y motivo para continuar Por ti, soy mejor de lo que fui Y desde que te tengo a ti No paro de sonreír No, 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 no Por ti, siento que ahora soy feliz Y aunque no te he visto aún Ya eres todo para mí Tú eres mi alegría, mi persona favorita El ladrón que se ha robado mis tristezas Ya yo sé que lloraré por tu sonrisa Yo me muero por tenerte entre mis brazos Juro que voy a llenarte de caricias Eres del mayor tesoro que he encontrado Lo más grande que tengo en la vida Nunca te has ido y te extraño Nunca te he visto y te amo Desde que estás en mi vida Soy un mejor ser humano Toda la casa está mejor desde que te esperamos Tú haces que los problemas grandes parecen enanos Por ti caemos y nos levantamos Por ti caemos y nos levantamos Las peleas olvidamos Las ofencias ignoramos Las barreras superamos Lo roto lo arreglamos Lo malo lo desechamos Las heridas se sanaron Los dolores se alibraron Llegaste en el mejor momento Y calmaste todos los tormentos Cambiaste el final de nuestro cuento No puedo explicar cómo me siento Por ti soy mejor de lo que fui Y desde que te tengo a ti No paro de sonreír No, 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 no Por ti siento que ahora soy feliz Y aunque no te he visto aún Ya eres todo para mí Tú eres mi alegría Mi persona favorita El ladrón que se ha robado mis tristezas Ya yo sé que lloraré por tu sonrisa Yo me muero por tenerte entre mis brazos Juro que voy a llenarte de caricias Eres del mayor tesoro que he encontrado Lo más grande que tengo en la vida Ay Ay Gracias por ver el video.